Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia y hoy traigo para ustedes un video en el cual explicaré cómo bloquear palabras no deseadas como groserías o spam y esto es a petición de mi amigo Ricky Ricón y bueno, no a petición precisamente sino que ellos comentaron que estaban teniendo problemas con alguna gente que estaba molestando y a veces con palabras groseras y cosas así no deseadas entonces considero que todos debemos de tener en nuestro dispositivo Android porque en dispositivos más grandes como una tablet, tablet también es Android pero ya en una laptop o PC pues son de rigor que tenemos Chrome entonces con esta aplicación vamos a entrar a lo que es aquí a nuestro portal y vamos a presionar este icono que viene siendo la foto de nuestro dispositivo y aquí vamos a entrar a lo que es Creator Studio vamos a presionar, ahí se puso en azul y vamos a ir aquí ya estamos en en este portal y vamos a entrar a nuestra comunidad a comunidad ahí ya vieron se puso azul y aquí vamos a ampliar un poquito más entonces vamos a poner aquí en donde dice configuración de comunidad aquí ya tenemos este portal yo voy a mirar un poquito más y en esta parte esta parte aquí vamos a poner aquí dice bueno lo voy a tirar un poco y aquí da algunas recomendaciones es aquí por ejemplo donde vamos a poner algunas palabras por decir algo que pudiéramos sugerir cualquier cosa que nosotros pudiéramos considerar como una grosería por decir algo que se yo entonces allí pondríamos las palabras por decir algo a ver que se me viene a la mente una cualquier cosa palabra la palabra que va a poner palabra que consideres tú que están entrando palabras groseras entonces una vez ya que que de este que tengas el de este la vas a poner aquí en guardar y ya se van a eliminar las palabras que tú quieras que que no entren a que sean filtradas y de esa manera vas a tener filtradas tus filtros automatizados vamos tanto los moderadores puedes poner tus moderadores y dice usuarios aprobados también puedes poner usuarios que no sean aprobados y las palabras bloqueadas y los comentarios que coincidan mucho con estas palabras se retendrán para revisión de los chat y o en vivo que coincidan en esas palabras que serán bloqueadas también puede bloquear algunos vínculos y de este una vez que ya que ya estén allí esas esas palabras bloqueadas entonces vamos a regresar otra vez a mi comunidad a la comunidad perdón donde vamos a ver comentarios y aquí tú vas a poder ver que que están las palabras que están los comentarios que te han hecho los posibles spam y también los que están pendientes de revisión en este caso pues nosotros no tenemos activado ese esa modalidad y y no tenemos ningún comentario que sea bloqueado y ningún de este ningún ningún comentario que sea bloqueado y ninguna palabra tenemos algunos 768 posibles spam entonces ahí ya está a consideración estos son los posibles spam que tengan que tengan los posibles spam que considera youtube como spam y aquí ya viene consideración del usuario aprobar o desaprobar aquí ya pondría la flechita por decir algo aprobar aprobado este comentario de mi amigo megagay de buen video suscríbete a mi canal dice y y yo al tuyo seguimos fuertes bueno me está haciendo una invitación se está suscribiendo a mi canal me parece acertado yo lo apruebo y así aquí tenemos a homero gamer like dice buenísimo como comentábamos anteriormente fíjense aquí hay una que bueno que surge este este detalle comentábamos anteriormente mis amigos yo si ustedes se dan cuenta yo ya no estoy poniendo like y esta palabra bueno ya me fui al de esta de mi amigo homero de homero 707 esta palabra like ya está considerada como spam yo por eso ahora que los visito ustedes van a notar que les pongo excelente video muy buen video etc aquí está mi amigo homero 77 y de este entonces no me parece que sea que sea spam y me parece que bueno yo no yo no pongo las reglas las reglas las pone youtube y pues ella lo está considerando ya si nosotros ponemos like cuando visitamos un 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 video porque aquí mi amiga de una oportunidad para cambiar fíjense ustedes aquí está un recuadro para probar o desaprobar los los comentarios usted los va a probar o desaprobar estos son simplemente lo que youtube considera como spam o o canales spam ojo yo yo no yo no soy el que está a mi me parece bien mi amigo mi amigo mero dice like buenísimo es algo natural y muy normal que todos vayamos a un canal y digamos oye like muy buen video aprobado por mi yo no tengo ningún problema con eso pero mi amiga aquí mi amiga da una oportunidad para cambiar vean ustedes que solamente pone like y ya está considerado como y lo consideraron como spam a mi no me parece pero a youtube si entonces mis amigos procuremos no no mencionar esa palabra like y ahora vamos a cambiar buen video o x que se yo aquí está otro dice buen video super like si ustedes se dan cuenta aquí está inclusive este almix music dice like amigo buen video buen video o suscríbete a mi canal presente excelente muy buen otra cosa mis amigos otra cosa que quiero mencionar esto lo voy a ampliar un poco más grande disculpen mis amigos este esto está considerado como spam si usted pone un 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 solo emoticón o como le llaman o mosquito como le llaman no sé yo le llamo emoticón si pone uno solo no hay problema pero si pone tres les digo si pone tres o cuatro o cinco o seis o diez o veinte está considerado como spam amigos por favor no hacer eso porque me perjudican y se perjudica a usted también aquí vamos a ir mencionando dice aquí buen video un nuevo tengo un nuevo video en mi canal dice por si puedes pasar a verlo Jennifer Look está bien mi amiga mi amiga aquí pone dos emoticones y así uno solo este está excelentísimo de mi amigo ah ok de mi amigo oh mi amigo mega gamer oh muy activo por ejemplo este se pudiera considerar como spam no sé yo no pongo las reglas pero este está excelente muy buen video like a veces nosotros los usamos de forma natural aquí por ejemplo hace una semana bueno mi amigo visitó diferentes canales míos diferentes videos y está excelente gracias a mi ver todo está bien yo no lo yo no lo considero como como spam pero youtube si y yo no pongo las reglas a mi me quitan suscripciones y me quitan también de este este video va a ser muy corto me quitan suscripciones y me quitan visualizaciones voy a hacer rápidamente creo que también esto está considerado como spam pero le prometí a uno de mis amigos mencionarlo en el video mis amigos también ya me han llamado algunas veces la atención ya no voy a hacer muchos de este ya van dos veces a la tercera no sé si me voy a cerrar el canal ya no voy a hacer muchas promociones voy a hacer algunas recomendaciones de canales nomás y de este ah bueno aquí está mi amigo bueno aquí está a mi amigo le voy a recomendar muy ampliamente este canal aquí está presentando mi amigo miren aquí ya lo había visitado y le había puesto like aquí está mi visita y mi comentario aquí está mi visita y mi comentario aquí está entonces le recomiendo muy ampliamente el canal de mi amigo se llama Fel 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 algo así mi amigo gracias por tu apoyo y gracias por tu amistad y aquí recomiendo muy ampliamente tu canal y te invito a que visita ahí donde tengo la caja de comentarios tengo algunos links te invito a que me visites en mi Facebook por favor y me gustaría saludarte fraternalmente aquí también voy a enviar un saludo este va a ser un saludo y una recomendación ya me han dicho por ejemplo ya me algunos compañeros me han mencionado que que no haga mucho promoción porque me van a cancelar